Muy buenos días a todos como siempre. Muchísimas gracias. Ya vemos que hay varias personas ya que se presentaron. Les agradecemos a toda la gente que nos acompaña de Guanajuato, que nos acompañan de Tijuana, del Estado de México, de Oaxaca, de Chiapas, nos acompañan también de la Nahuac, Toluca, Veracruz, Ciudad de México. Les agradecemos también a todos los que ya están conectados a través del Facebook. Recuerden que ahí también ustedes pueden hacer preguntas, comentarios. Para los que estén conectados por acá, recuerden, en preguntas y respuestas, ahí ustedes pueden poner preguntas y respuestas para finalizando el webinar. Pues para mí la verdad es un gusto poder tenerlos aquí el día de hoy y poder tener la posibilidad de contar con la participación de la doctora Mónica García de Luca. Me comenta también, aprovecho también para mandar un saludo desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. La hermana Samarripa ahí le manda un saludo también, doctora García. Ella se encuentra conectada por acá. Entonces también un saludo a todas las escuelas de la Confederación que se encuentran conectadas. Y pues vamos, voy a iniciar dando lectura rapidísimo de su semblanza y posteriormente pues ya tal cual iniciaremos con la presentación. Y recuerden, por favor, al final cualquier duda, pregunta la pueden ustedes externar, tanto por el medio de Zoom como a través de Facebook. La doctora Mónica García de Luca es doctora en dirección de instituciones de educación superior por la Universidad de Anáhuac, maestra en ciencias de la educación familiar, enlace en la comunidad de encuentro, licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana, reconocimiento durante tres años consecutivos de la mejor estudiante de México. Catedrática titular de licenciatura, maestría en la Universidad de Anáhuac y Universidad Panamericana, reconocimiento como la mejor docente durante seis semestres consecutivos. Ha cursado algunos cursos como Multiple Intelligence de Harvard Graduate School of Education, Teachers College, Reading and Writing Project de Columbia University. Es autora del manual de metodología de la investigación para la Universidad Panamericana, sede de Guadalajara. Diseñadora e implementadora del departamento de investigación de la Universidad Panamericana, sede de Guadalajara. Diseñadora del currículum de la maestría en ciencias de la educación familiar, enlace de módulos de la maestría en dirección y liderazgo de instituciones educativas innovadoras en la Universidad Hebraica y de la maestría en educación de la Universidad Anáhuac. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales con temas relacionados con educación socioemocional, inteligencia emocional, equidad en la educación, educación en general, intervención educativa, innovación y liderazgo escolar, formación de docentes, directivos y la comunidad educativa, la tecnología educativa y ambientes de aprendizaje, entre otros. Participa en congresos y programas de radio y televisión con el tema de inteligencia emocional, alfabetización emocional, habilidades emocionales y su impacto en el proceso educativo, autogobierno, formación integral. Ha trabajado durante 19 años para la red de colegios Semperaltius en diferentes ámbitos, docente, coordinadora de preescolar, gerente de gestión y calidad y actualmente es la directora académica de la red de colegios Semperaltius. También es maratonista y triatlunista, modalidad olímpico y medio aérona y también obviamente es madre de tres jóvenes varones. Pues sin más, los dejo con Mónica, de verdad es que es un gustazo poder tenerte por acá y adelante, dejo de compartir pantalla. Pues muchas gracias doctor Medina por haberme invitado y es un placer colaborar con ustedes y también con la Confederación de Escuelas Particulares, sobre todo con este tema que a todos nos aqueja, nos reta, nos resignifica, pues al cual que es la educación y sobre todo las implicaciones, complicaciones o ventajas que tiene ahorita en esta parte de la época de pandemia. Creo que algo que ha sido constante, así como muchas veces decimos que a los maestros nos tomó desprevenidos la pandemia y que de un día para otro tuvimos que mudar nuestras clases para poderlas hacer en línea y pues con toda la curva de aprendizaje que esto conllevó, ¿no? Desde si utilizamos tal plataforma, cómo trabajar la parte síncrona, síncrona, creo que también tomó a los padres de familia por sorpresa. Y de alguna manera el hecho de tener más tiempo a sus hijos, pues implica un reto, ¿no? Pero también implica un reto el tener cierta formalidad, cierta incidencia en la educación. Entonces vamos a ir viendo cuál es el papel de los padres de familia justamente en esta época de pandemia. Sobre todo cuál es el papel que nos corresponde y cuál es el papel que... ...educativo. Y es importante ver a los actores cómo se establece o cómo se hace la alianza, ¿no? Al centro, ya lo hemos mencionado varias veces, ¿no? En diferentes discursos educativos, pues al centro está el alumno. Y todo lo que conlleva el alumno o el hijo, ¿no? Dependiendo qué otro actor lo esté visualizando. Si tenemos al alumno al centro, pues vamos a ver qué implica, que hay una interacción, una vinculación con los padres de familia, pero también hay otra interacción y otra vinculación con los docentes. Y muchas veces, a veces el vínculo se establecía padres de familia, justamente padres de familia escuela, y a veces era un sujeto pasivo inclusive, el que es el protagonista de su proceso de aprendizaje, que es el alumno, ¿no? La escuela, por un lado, con los planes y programas, sus formas y metodologías para enseñar. Y por otro lado, las escuelas, ¿no? Que se tenían en este sentido, los padres de familia que ya tenían su ritmo con qué educar, y por eso se preocupan o se ocupan tanto en escoger una escuela, justamente para conformarlo con su aliado. Pero ahora que tenemos a los hijos 24-7, ¿no? Y aparte con una serie de restricciones de movimientos, etc., pues vamos a ver qué implica en esta parte en el proceso educativo. Entonces, quiero que se fijen muy bien en esta ilustración, porque realmente es, para mí, el punto de partida de toda la conferencia. Habíamos hablado de los tres agentes, padres de familia, docentes y alumnos, pero por otro lado pongo aquí en el medio la parte de los entornos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde, como padres de familia, educar a nuestros hijos? ¿Qué delegamos? Y esta parte es bien importante, porque los primeros y últimos responsables de la educación de los hijos somos los padres de familia, pero hay cosas que son delegables y hay cosas que son indelegables. Y ahorita vemos que, de alguna manera, estamos absorbiendo a lo mejor aquello que estábamos acostumbrados a delegar. Y en el caso de la escuela privada, de pagar para poderlo delegar en aquel agente que yo considero que es el que mejor se apega a los valores y virtudes que quiero como familia, pues ahí es donde nos está pegando, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver cómo a distancia debo de establecer una alianza para poder justamente ver cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos y cómo nos ponemos de acuerdo para mandar el mismo mensaje a los alumnos y ser más efectivos y más eficientes en esa labor educativa. Les puse esta gráfica, porque a mí me parece relevante, ¿no? Que pone, una de las principales diferencias entre el sistema educativo de México versus otros países que tienen mayor éxito en los rendimientos escolares es el involucramiento de los docentes y los padres de la familia en la educación de sus hijos. Si se fijan, México es este punteado rojo, ¿de acuerdo? En donde el involucramiento de los padres de la familia en el proceso educativo de sus hijos es mínimo, ¿no? O es de los países en donde menos se da. Entonces, vamos a ver que esto a lo mejor también nos ha costado más trabajo porque de estar menos involucrado, pues ahora se nos pide un involucramiento 24-7, como se habla, ¿no? Entonces, creo que también esta parte de la perspectiva de lo que se estaba acostumbrado a hacer dentro de la educación de los hijos, pues es una fuerte llamada de atención, ¿no? O sea, tanto antes, que estábamos poco involucrados, como actualmente, ¿no? Pues qué es lo que podemos y qué es lo que deberíamos de hacer. Entonces, continuando con esto, vamos a empezar a ver cuál es el rol de los padres de familia respecto a la educación de sus hijos. Pues la primera es que somos, lo somos, y hablo porque tengo tres hijos, tres hijos varones, ¿no? Entonces, somos los principales responsables de educar a nuestros hijos. Eso, pero esta parte es importante, ¿no? Porque a veces lo vemos, creo que ahorita, sobre todo en época de pandemia, pudiera ser más un castigo, ¿no? Que casi, casi una bendición que viene aparejada con la gracia de poder ser padres de familia. Este, lo importante es tener un acuerdo constante entre papá y mamá para realmente lograr la educación integral de los hijos. Y yo hablo que tenemos que educar en el IVA, ¿no? El IVA es un acróstico. La I, que es, si estoy hablando de educación integral, este, bueno, sé que es una conferencia, por lo tanto, no es que haya tanta vinculación. Pero si yo les preguntara, ¿qué creen que significa la I? ¿Qué creen que significa la V? ¿Qué creen que significa la A dentro de esta formación integral? ¿Qué dirían ustedes? Pues la I es de la inteligencia, la V es de la voluntad y la A es de la afectividad. Entonces, esta parte es bien importante porque, de alguna manera, si yo pretendo tener y formar a mis hijos de manera integral, pues tengo que buscar experiencias integrales e integradoras donde estén involucrados aspectos y habilidades intelectuales, aspectos y habilidades volitivas, aspectos y habilidades afectivas. Entonces, esto implica el estar atentos a las situaciones que se presentan dentro de la casa. Y ahí es donde vamos a ir viendo, justo también en esta pandemia, qué nos toca, qué no nos toca y, sobre todo, qué debemos de velar para que no se trastoque en el ámbito educativo. La relación entre la familia y la escuela es uno de los pilares más importantes dentro de la educación de los hijos. Por lo tanto, ver cómo lo podemos meter. Es inteligencia, voluntad y afectividad. Afectividad tiene que ver con toda esta parte de la relación conmigo mismo, la relación con los demás y toda la parte de lo que son los estados afectivos, que son los sentimientos, las emociones y las pasiones. Se me hace que ahí había una pregunta, ¿qué era la A? Pues justamente la A es esa parte de afectividad, que aparte son de las cuestiones, así como decía, que hay cosas que se pueden delegar, hay cosas que no se deberían delegar, y una de estas sería justamente la educación de la afectividad. Pero bueno, eso iremos ahondándolo más adelante. Esta diapositiva, si yo les preguntara, ¿qué observan? Porque si se fijan, en uno estamos hablando del lado izquierdo, de la familia, y del lado derecho, estamos hablando de la escuela. En ambos estamos hablando de educación. Pero, ¿qué se quiere transmitir con esta ilustración? Fíjense bien que, no estoy hablando si es tradicional o no tradicional, eso ya son otras cosas. Pero si se fijan, de alguna manera, lo que es la educación, lo que se da en la familia es la educación informal, la que se da 24-7. No es que primero digan, bueno, primero voy a educar en esto, para luego educar en aquello, y que tengan que presentar exámenes los hijos, para poder decir si lo lograron o no lo lograron. Entonces, eso es lo rico de la educación familiar, que se educa 24-7, que se educa en la convivencia, que se educa en la cotidianeidad, que se educa desde la confianza, que se forma desde esa convivencia diaria. Y también vamos a ver que también justamente también la convivencia diaria, pues a veces es la que desgasta, ¿no? Por otro lado, en la escuela hay una educación formal. Es decir, hay planes y programas, hay contenidos, hay gradualidad, hay sistematización, hay evaluación, hay acreditación, y por otro lado hay personas especializadas, que se forman para poder incidir y poder impactar de una manera mucho más estratégica en la educación de los hijos. Entonces, mientras están estos dos ámbitos, no tenemos problema. Cada uno cumple su trabajo, ¿no? Bueno, antes cada uno cumplía su trabajo, y ojo, pues cada uno estaba muy bien delimitado, ¿no? La casa con sus áreas de recámaras, baños, sala, comedor, cocina, un espacio para lavar, etcétera, y la escuela con los salones de clases, con los patios de recreo, con horarios establecidos, y entonces, pues de alguna manera más menos, con más menos comunicación, iba sucediendo. ¿Qué pasa en esta época de pandemia? En esta época de pandemia lo que se nos pide es que en casa, desde un ambiente de educación informal, porque es el que se vive en la casa, con la intimidad que se vive en la casa, estamos viviendo, o sea, está solicitando que se tenga la educación formal que se daba antes en otro ámbito educativo. Entonces, ahí es donde creo que viene ese choque o esa furia de titanes, ¿no? Por un lado, la familia que no está a lo mejor hasta preparada físicamente con un espacio para que los hijos tengan o puedan lograr este ambiente formal de educación, y por otro lado, también la escuela, donde a lo mejor con los medios y recursos tecnológicos le está costando trabajo llegar y poder apostar o poder atender estos ámbitos. Entonces, hablamos hace un momento de entornos de aprendizaje, y aquí yo les estoy diciendo, hay una educación informal y hay una educación formal, y ahora lo que se pretende es que en un ámbito informal se den pautas con una educación formal, con alguien que remotamente tiene contacto con nuestros hijos. Entonces, creo que un elemento que es vital el poder subsanar dentro en las casas, dentro de las casas, es el tener un espacio, cada quien con el espacio que tenga, ¿no? Chico, grande, mediano, con un poco de ruido, etcétera, pero subsanar y poder tener un espacio en donde se vaya dando esta educación formal para que a través de los símbolos rituales, los signos, los hábitos que vayamos desarrollando, se vaya promoviendo esta parte de la educación. A mí me encanta o la intencionalidad que tuve de poner esta parte de la educación informal es la que protege, la que da cobijo, que es lo que encontramos en la casa. Entonces, algo que no se debe de perder dentro de esta educación informal, sé que tenemos que dar la otra, no es dar, sino sé que tenemos que proporcionar las condiciones ambientales para que se dé, pero de alguna manera si eso es lo que podemos delegar, ojo, deleguemos eso que podemos delegar y no renunciemos a aquello que es indelegable. Entonces, ¿qué hay que darle a nuestros hijos? Seguridad, seguridad y seguridad. Mónica, qué barbaridad. No, lo puse con toda la intencionalidad tres veces, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado últimamente? No sé si a ustedes en sus colegios, bueno, o en las clases a distancia, y también nos lo dicen las estadísticas, es que la violencia familiar ha aumentado y a nosotros nos ha pasado que de repente tenemos a nuestros alumnos de preescolar o de primaria que están en clase con la MIS, de alguna manera pues no ponen atención o se distraen un momento y así como en las caricaturas rápidamente salen de escena y a la hora que regresan a escena llegan con los ojos rojos, ¿no? Porque ya hubo una llamada de atención o ya hubo un pellizco o ya hubo un golpe de parte de alguien de la familia para que el niño pusiera atención. Entonces, creo que en este sentido tenemos que ser sumamente cuidadosos y tenemos que ser súper sensibles a que lo primero es la seguridad de nuestros hijos en la casa y más que el aprendizaje es que ellos estén en un ambiente de confianza para que realmente se pueda dar el aprendizaje. Si nosotros estamos en un ambiente de tensión, si nosotros estamos en un ambiente de inseguridad, lo que determinamos es que nuestro cerebro límbico esté estimulado o excitado de sobremanera y entonces en vez de estar procurando poner atención en las cosas que debe de aprender, más bien va a estar ocupado en las cuestiones que implican una sobrevivencia. ¿De acuerdo? Entonces, creo que este mensaje que transmitieron a los padres de familia, a los padres de familia es, si el hijo alguna vez no quiere poner atención, padrísimo. Yo he hablado de hacer una alianza. ¿De acuerdo? Y a mí esto es algo que creo que dentro de las escuelas particulares tenemos la gran ventaja que de alguna u otra manera hay un diálogo o se establece una vinculación entre padres de familia y la escuela. Algo que a mí me parece importante que deberíamos de atender con la educación a través nada más de la televisión es que la educación es solamente en un canal. y vamos a ver que realmente el proceso de enseñanza-aprendizaje solamente se da a través de la relación, solamente se da a través de la interpelación. La otra cuestión que es importantísima es que en el ámbito familiar te aceptan por ser, no por lo que haces. Hay un autor que se llama Bernabé Tierno que murió hace como cuatro o cinco años en España que decía que en el ámbito familiar es en el único lugar en donde te aceptan porque eres, ¿no? Porque eres Rodrigo, porque eres Gonzalo, no importa lo que hagas, hay un cariño y un amor incondicional en los otros ámbitos, en el ámbito escolar, no lo digamos más, en el ámbito profesional, la parte de valor va un poco en relación a lo que tú puedes aportar a esa institución, ¿de acuerdo? Entonces, si yo en mi casa me siento aceptado porque soy, porque soy Mónica, porque soy la cuarta hija, este, la cuarta hija de cinco, simplemente porque existo, eso me da una valía y eso me da un sentimiento y una identificación que me hace fuerte para poder afrontar en otros ámbitos otro tipo de tareas o otro tipo de obstáculos. Entonces, esta parte de condicionar el amor hay que tener muchísimo cuidado. A mí me duele tanto cuando decimos como papás o se dice como maestros de si pones atención te voy a querer más. No, espérame, te voy a seguir queriendo pongas o no pongas atención, ¿no? Será más fácil la relación que tengamos si tú haces cosas a favor de eso, pero esto ya es cuestión de facilidad, no es de condicionamiento del amor, ¿no? También en las familias donde se da esa parte de confianza y se dan esos primeros vínculos. Si yo puedo establecer esa parte de vínculo dentro de la casa va a ser mucho más fácil que luego yo pueda formar otro tipo de vínculos fuera de la casa y que estos vínculos luego me lleven a tener relaciones sanas con las personas que yo me quiera vincular, ¿de acuerdo? O yo me quiera relacionar. Y por último, que yo creo que esta parte es bien interesante, es que a la hora que yo abrí el Zoom, ¿no? Pues les estoy compartiendo parte de la intimidad de mi casa, ¿no? Digo, a lo mejor no es que se vea mucho para atrás porque tuve que escoger justamente un lugar en mi casa donde pues no se viera que mis hijos se están pasando o a lo mejor, digo, a lo mejor se van al rato el teléfono, ¿no? Pero de alguna manera a la hora que tú abres la videoconferencia se abren las intimidades de cada uno de los lugares en los que estamos. Entonces, si como padres de familia yo abro la intimidad de mi casa, por lo tanto la vulnerabilidad queda expuesta. Y entonces, si agregamos a esta parte de clima de pandemia, de a lo mejor ya, pues antes era como el inicio del encierro, ahora puede ser ya como el cansancio del encierro, ¿no? O la cotidianidad. La otra vez que estaba en una webinar también platicaban que ya casi casi les da lo mismo si es lunes, martes, sábado o domingo, ¿no? Porque a veces ya no hay mucha diferencia entre un día u otro, ¿no? Entonces vamos a ver, digo, ahorita vamos a ver las tareas que tenemos que tener, pero estas cuestiones no son negociables. Lo que les acabo de poner aquí no es negociable, tenemos que proteger, y esa es la palabra, proteger a nuestros hijos, no sobre proteger, porque creo que también luego caemos en ese exceso, sino proteger a nuestros hijos y darles seguridad, darles confianza, darles amor, amor incondicional, no por lo que hagan, sino simplemente por el hecho de existir y aparte por el hecho de existir en esta familia que es tan importante y también tener en cuenta tanto la familia como los docentes, porque también la familia, o sea, también los docentes quedan expuestos a su intimidad y también quedan expuestos a su vulnerabilidad, pero esto es lo que como padres de familia no debemos de perder de vista ahorita en esta época de pandemia y más vale tener esos entornos de confianza porque ya vamos a ver que hay algo que da este confinamiento que no se dan dentro de las clases y por lo tanto tendríamos que dejar propuestas esta apertura, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo cumplo con estas cuestiones que les acabo de decir dentro de la casa? Pues facilito el desempeño y las labores dentro del colegio. Si un niño es confiado, se siente querido, se siente amado, sabe establecer vínculos, en su casa hay un orden, hay respeto, si un niño es respetado en su casa, respeta en el colegio. Si un niño tiene horarios en su casa, suele adaptarse rápidamente a los tiempos del colegio. Si un niño está acostumbrado a escuchar a sus papás y establecer un diálogo en su casa, es un niño que cuando sus maestros o alguien más habla, de alguna manera sabe que hay momentos para escuchar y escuchar de manera activa y hay momentos para hablar. Entonces, fíjense la relevancia que tiene esta parte en la casa que no podemos delegarle al colegio, no debemos delegarle al colegio. también el procurar sanas relaciones sociales disminuye los problemas de conducta, ¿no? Y podemos ver a niños a lo mejor más inquietos o niños más polvorines como les llamo yo que reaccionan de una manera más rápido, pero que cuando hay un acercamiento, cuando hay una perseverancia dentro de la casa, pues de alguna manera se ve reflejado este trabajo en el colegio. Y hablo aquí que la familia educa 24-7. Entonces, este 24-7 quiere decir desde que, desde cómo dormimos, en dónde dormimos, cómo nos despertamos, cómo anochecemos, etcétera, toda esa parte va siendo importante. Este, reconocer la autoridad de los docentes y comunidad educativa. Si yo respeto la autoridad de mis padres, es mucho más fácil que respete la autoridad de los maestros. Si yo estoy acostumbrado que se habla de cierta manera, que se solicita las cosas de cierta manera a mis padres, pues de alguna manera eso lo transmito, eso lo transfiero de cierta manera a mis docentes. Si se fijan, aquí yo no he hablado de español, de matemáticas, de leer, no he hablado tanto de conocimientos o de información teórica. lo que yo estoy hablando es de ese desarrollo de valores y virtudes que facilitan, que potencian, que vuelven de una manera mucho más estratégica la vinculación entre casa y escuela. También se reducen los niveles de estrés y yo aquí la verdad es que lo debí de haber puesto en rojo, me parece un poco agresivo lo que voy a decir y a lo mejor por eso no lo pongo, ¿no? Pero a la escuela se va a aprender y lo vuelvo a decir, a la escuela se va a aprender, no a demostrar lo que sé. Entonces, cuando uno aprende, pone de manifiesto lo que no sabe. Cuando uno está aprendiendo, le pide a la otra persona que le modele. Cuando uno está aprendiendo, no tiene empacho en decir, oye, me vuelves a explicar porque no estoy entendiendo y a veces creo que hemos convertido sin querer, porque no estoy hablando aquí de mala intención de nadie, como una competencia de que a veces quién es mejor padre de familia por llevar el mejor trabajo o quién es mejor padre de familia por que los hijos no tienen dudas y entonces, pues esto a veces desequilibra porque entonces vamos teniendo niveles de desempeño que no son acordes al desarrollo de los hijos pues porque hay otras instancias apoyando, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, ¿no? Y a lo mejor de ahí viene también un poco lo que decía que aprendí de mi casa, ¿no? Y mi mamá nos decía, ¿no? Pues tú llevas el trabajo que tú puedas hacer, yo te ayudo, te ayudo con el material o te ayudo con el tiempo, pero que yo la había, que yo la haya visto hands on en mis trabajos, pues nunca, ¿no? Y a la hora que yo llegaba con mis maquetas o llegaba con X trabajo y a veces veías el de ciertos compañeros decías, ¡guau! ¿no? O sea, ¿cómo pudiste hacer esto? Y muchas veces te enterabas que no habían sido ellos, que habían sido sus papás. Entonces, fíjense que esto entonces se vuelve en cosas terribles, ¿no? Porque, ¿qué mensaje estoy yo transmitiendo a mi hijo que hago las cosas por ti? Y a lo mejor a veces el mensaje que se quiere transmitir es porque las hago mejor, porque tú no sabes, o porque no tengo el tiempo de enseñarte. Entonces, creo que esta parte de enseñar a confiar y lograr que la escuela de verdad sea un lugar de aprendizaje fuera un lugar más de dudas, donde se exponen más dudas, más interrogantes, donde realmente sudáramos la gota gorda por modelar, sudáramos la gota gorda por enseñar y lograr que cada uno de nuestros alumnos a su ritmo vaya aprendiendo, pues creo que va siendo importante. Y entonces, por lo tanto, en la casa deberíamos de celebrar con los hijos el ritmo de aprendizaje que cada uno llega. Este, y aumentar su satisfacción en lo profesional. Digo, cuando, este, yo sé que puedo y sé que los retos que me va presentando el docente, el reto que me va presentando mi maestro, lo voy pudiendo contestar, pues eso me va preparando para el mundo futuro, que supone esfuerzo, que supone reto, pero que de alguna manera lo puedo resolver y lo puedo de alguna manera hacer por mi sol. Por lo tanto, si hacemos esto en casa, tenemos, ya concretando, uno, ver qué están aprendiendo. Y el estar aprendiendo no es que sepan leer o no sepan leer, blanco o negro. ¿Sabe sumar o no sabe sumar? ¿Sabe hacer un ensayo o no sabe hacer un ensayo? El estar aprendiendo nos habla, y aquí por eso puse este esquema, nos habla de una tonalidad de grises, que esta parte es bien importante, esta tonalidad de grises es, a lo mejor no sabe hacer sumas de dos dígitos, pero sabe agrupar, sabe contar, sabe emparejar, sabe secuenciar, las cuales son habilidades previas a que se dé ese tipo de sumas. A mí de repente me dicen las maestras de primero, Mónica, no sabe leer. Y yo digo, ¿cómo que no sabe leer? Si yo lo estoy escuchando leer. Ah, no entiende lo que lee. Ah, no, espérame. Esa es otra cosa. Sabe decodificar, sabe leer palabras cortas, a lo mejor no sabe leer entonado, a lo mejor capta las ideas de manera literal, pero no de manera crítica. Entonces, creo que también si nosotros dejamos de ver el aprendizaje como blanco y negro, si no empezamos a reconocer y a celebrar junto con nuestros hijos, que sí saben y también logramos establecer junto con ellos que no saben, ¿de acuerdo? Pero hay un sí saben y hay un no saben, que eso un poco también puede ser la parte del desarrollo próximo, ¿no? ¿qué pasos tengo que dar para poder continuar con este proceso? Y lo que aquí es importantísimo es acompañar en el proceso. Ahorita que me presentaba Luis, ¿no? Me decía que soy maratonista, ¿no? Ustedes saben que los maratones son 42 kilómetros, 195 metros, ¿no? Que es la distancia que hay entre, no me acuerdo qué lugar, y Olimpia en Grecia. Entonces, esta parte es bien importante porque si ustedes hubieran visto cómo empecé, empecé caminando 100 metros, perdón, corriendo 100 metros y caminando 300 metros y así cuatro veces y el siguiente día era un poco más y después de seis meses de correr 100 metros, a los seis meses corrí 42 kilómetros, 195 metros y Luis no me dejará mentir que esos 195 metros a veces son los más pesados, ¿no? Porque ya cuando lees 42, crees que ya terminaste y pues no, te falta todavía 195 metros que recorrer. Entonces, acompañémoslos en este proceso y veámoslo tal cual como la persona no es un ser acabado, la persona es un ser en continuo perfeccionamiento. Entonces aquí aplica muy bien todo lo que es el mindset. Ahora no, ahora no lo sé, pero eso no quiere decir que nunca más lo voy a saber o lo voy a poder contestar, ¿no? Lo importante también es aprender a caerse y sobre todo a levantarse. Es decir, aprendemos más de los desaciertos, aprendemos más de lo que no nos sale bien y lo podemos aprender de una manera como un buen atleta o lo podemos también aprender como un mal atleta. Qué padre el decir, pues esto no me salió, voy a investigar por qué no me salió y qué es lo que debo de hacer para mejorar en torno a esto. También es aprender a tolerar la frustración y hay una definición de frustración, perdón, de tolerancia que me parece bien fuerte, ¿no? La tolerancia es aceptar un mal menor para evitar un mal mayor, ¿de acuerdo? Eso es tolerancia. Entonces, el aprender a tolerar la frustración es el poder recompensar o el poder esperar de una manera sana, el poder esperar de una manera estratégica sabiendo que luego vendrán cosas mejores, ¿no? Me encanta lo que nos pone Malú, que nos pone que ella lo denomina un error fecundo. Me encanta Malú y si me permites lo voy a añadir como error fecundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿cuántas veces? Yo la verdad es que creo que sí sea la tecnología, hay muchas cosas que me cuestan mucho trabajo, ¿no? Pero en general más o menos le aplico y si ustedes ven cuando aplicó el guat, pues primero venía la palomita, luego las dos palomitas y tiempo después las palomitas se marcaban en azul, ¿no? Y una vez uno de mis hijos me dijo, ¿no? Mamá, me dejaste en visto, ¿no? Y yo lo que le decía es como que te dejé en visto, ¿no? Como que no entendía y estaba como súper triste conmigo porque lo había dejado en visto, ¿no? Y entonces ya me explicó que él sabía que yo había leído su mensaje porque a la hora que lo abres se le ponen las palomitas azules, ¿no? Y yo un poco lo que les decía, bueno, eso me levanta las antenas porque creo que a veces estamos acostumbrados a un estímulo-respuesta inmediato, ¿no? Donde yo pongo una pregunta inmediatamente quiero que se resuelva, ¿no? Este, ahorita que hemos estado cocinando mucho en familia, es como cada vez se cocina más rápido, ¿no? Tengo un hijo que está estudiando gastronomía y él ha enseñado muy padre a sus hermanos cómo, pues a través del picado chiquito que te lleva más tiempo, a través de, por ejemplo, poner a cocer la papa no con agua caliente, sino poner a cocer la papa con agua fría para que no pierda los almidones y con esto no pierda su textura, pues eso, a lo mejor antes te ahorraba diez minutos en lo que hervía el agua, pues ya tú ya ponías el agua caliente, pero de alguna manera se aprende que hay cosas que llevan un tiempo para que el sabor, la textura, como lo disfrutas, va siendo diferente. Entonces yo creo que también en casa, si educamos 24-7, pues debe de ser algo importante, ¿no? Este, muchas gracias Malú, si voy a utilizar esta parte del error fecundo, ¿no? Y esta parte de aprender a diferir las gratificaciones inmediatas versus gratificaciones mayores a largo plazo, ¿no? Que tiene que ver mucho con aprender a tolerar la frustración. Y les pongo un ejemplo que a mí me encanta, que puede ser, creo que de mucha ilustración, ¿no? Antes era, como leyó Luis, en mi currículum era coordinadora de preescolar. La verdad es que creo que fueron también de los momentos más felices de mi vida profesional, ¿no? Entonces, imagínense, recibir 400 abrazos diarios de los niños, ¿no? Todos llegan y se te abrazan en las piernas y, yes, Miss Mónica, etcétera, era, bueno, para mí era como muy reconfortante, ¿no? Entonces, pues, yo estaba un día en mi oficina y llega una chaparrita de, este, de segundo mundo de preescolar o de kinder 2, ¿no? Arrastrando su cuaderno y me dice, Miss Mónica, me mandaron contigo, ¿no? Y yo le decía, princesa, ¿qué fue lo que pasó? ¿no? Pues, no sé, Miss, me pidieron que te enseñara esto y me pone el cuaderno en la mesa. Digo, princesa, ¿y estas patas de araña? Y me contesta, no sé, Miss, ¿las hizo mi mamá? Y yo, ¿cómo que las hizo tu mamá? Me dijo, sí, es que ayer nos fuimos a una fiesta, ya llegamos tarde y me dijo, bueno, yo, yo hago tu tarea, pero fíjense lo más lindo, pero para que crean que la hiciste tú, la voy a hacer fea. Entonces, yo le decía, no, my God, o sea, ¿cómo? Entonces, como que a la hora que me lo contaba yo decía, no, no puedo creer esto que estoy escuchando, ¿no? Te le digo, a ver, princesa, ¿qué pasa cuando no traes la tarea? Pues nada, Miss, que la tengo que hacer, entonces me quedo o sin jugar un ratito o hago más rápido mi trabajo para poder hacer ese espacio. Ok, pues bueno, te pido que lo hagas. Y me dice, Miss, la voy a borrar. Le dije, no, princesa, porque esta es una evidencia de aprendizaje y de aquí tenemos que aprender todo, ¿no? Tú, ¿a qué aprendes? Y ella me dijo, a que si hago la tarea, la voy a hacer yo mi tarea y si no la hago, voy a venir al colegio y voy a decir, no la hice. Le dije, princesa, me encanta, entonces esta es tu evidencia de aprendizaje y ahí dejamos esa hoja, ¿no? Al ratito le marco a la mamá por teléfono y le digo, señora, le tengo una súper buena noticia, ¿no? ¿Qué pasó, Miss Mónica? Le dije, le conseguí una beca en Kinder 2 para que se venga a estudiar con nosotros caligrafía, ¿no? O sea, no, mis, qué pena. Yo le dije, señora, le dije, a mí lo que me da más pena es que nosotros tratamos de enseñar en la honestidad, en la responsabilidad y usted, así, en un segundo nos echa a perder prácticamente, así, la labor que hemos hecho con tanto trabajo. Entonces, fíjense cómo el ser consistentes, el ser responsables, eso nos va ayudando muchísimo. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Y este cuadro me encanta, este, lo menciona Isabel Blanco en uno de sus libros y habla mucho de la relación entre habilidad y motivación, ¿no? Él habla que de los cero a los once meses, una disculpa, ahí se me fue una S, este, los chaparros, los bebés, no tienen habilidad y pues tampoco es que tengan mucha motivación, ¿no? Simplemente tienen hambre, lloran, tienen sueño, lloran, ¿no? Este, y hay una cosa bien interesante a nivel neurofisiológico, es que el llanto de un recién nacido es ensordecedor, ¿no? Y aparte es un llanto violento, ¿por qué? Pues porque necesita llamar la atención del adulto justamente para que satisfaga esas necesidades y logre la sobrevivibilidad pero estamos hablando aquí de sobrevivencia. En cambio, habla que del año a los once años lo que sí hay es motivación y es padrísimo ver a los niños, yo puedo, yo solito, yo te ayudo, ¿no? Es padrísimo verlo cuando te veían los niños haciendo una cosa o que tú salías a, no sé, me encantaba, salía a la hora del recreo a jugar reata o resorte o este, matatena con ellos, ¿no? La verdad es que yo disfrutaba, creo que por eso me gustaba tanto, disfrutaba, sacaba mi niña interior que llevaba adentro, ¿no? Este, y era padrísimo porque querían estar, querían aprender, el hecho cuando llevábamos las clases de cocina, enseñarlos a nadar, cuando les contabas un cuento, la cara de sorpresa que ponían, o cuando, ¿qué tal cuando aprenden a amarrarse las agujetas? Padrísimo porque lo quieren hacer, lo quieren hacer hasta que logran un nivel de habilidad o qué tal cuando aprenden a colorear y ya no se salen de la rayita o les cae el 20 de cómo se suma y entonces quieren sumar todo el día o cuando aprenden a leer que quieren leer todo el día entonces esto es muy padre porque entonces la labor que tenemos que tener es enseñarles a hacer las cosas, enseñarles el cómo, el how, o sea, es este, no sé sacar las ideas principales, padrísimo, es platícamelo con tus palabras, ahora dímelo en siete palabras, ahora hazme un hashtag, etc. Entonces si nosotros queremos ayudar a nuestros hijos no es tal cual enseñándoles, esta parte es importante, el cómo hacer la matemática, sino es cómo poner atención, cómo poder estar concentrado en algo, cómo, este, utilizar la puntualidad, el estar a tiempo, esa parte es bien importante, ¿no? De los 12 a los 18 años hay habilidad, si es que se enseñó, lo que desaparece es la motivación, ¿no? Yo me acuerdo que mis hijos yo te pongo la lavadora, entonces fue padrísimo porque les enseñaba a poner lavadora de blancos, lavadora de colores, a lavar los platos, ¿no? Y ahorita que han ido a casa de alguno de sus amigos me dicen, nosotros lavamos los platos diferentes que en la casa de no sé quién, ¿no? Entonces, como que, porque tú nos enseñaste, entonces, como que, creo que va en ese sentido, es un poco, si recordamos la película de Karate Kid, ¿no? Que hasta el final le enseñó cómo dar un golpe, primero le enseñó toda esta parte de habilidad, de concentración, de autogestión y eso es lo que nos toca a nosotros como papás. Lo que hay, habilidad, si se las enseñamos, lo que no hay es motivación, Aquí también les platico, entonces, si no hay motivación tendríamos que nosotros generar una necesidad porque las personas no nos vemos por necesidades y ahí es donde tiene que ver la parte de los motores, ¿no? Un día llegó uno de mis hijos, ¿no? Y me dijo, mamá, nos acaba de enseñar nuestra maestra de química que causa esterilidad el flúo, por lo tanto, decidimos, como salón, que no nos vamos a lavar los dientes, ¿no? Segundo, tercero de secundario, y yo dice, ¿cómo se van a lavar los dientes? No, mamá, porque causa esterilidad, ¿no? Y entonces, al principio ya saben, como buena mamá razonando, a ver, ¿no crees que si causara esto no habría bebés? A lo mejor ni tú hubieras nacido, ¿no? No funcionaba, ¿no? Se te van a picar los dientes, se te van a caer, llevábamos una semana y seguía sin lavarse los dientes, entonces yo dije, no, pues esto no puedo continuar más así, porque ya también era un olor, una cosa espantosa, ¿no? Imagínense, un chavo de 15 años con 15 días sin lavarse los dientes, de verdad, ya era algo, sí se bañaba, pero pues de todos modos era algo desagradable, ¿no? Y un día le dije, mira, campeón, tú y yo solemos tener una buena relación y por lo que yo sé, no tienes novia, ¿no? Pero una pregunta, ¿tú crees que a tu novia le gustaría darte un beso sin lavarte los dientes? No me contestes y ya nada más no fui, ¿no? Bueno, pues al día siguiente hasta hilo dental había en su baño, etcétera. Entonces creo que aquí de los 12 a los 18 años es donde como educadores, como papás, como maestros, tenemos que ser expertos en generar y ver la necesidad que tienen o que puede generar esa parte. Por eso, no solamente es para qué te va a ser útil, sino justamente cómo puedo yo generar esa necesidad para que ellos sepan la relevancia que tiene el proceso educativo en su proceso de formación. Y más de 18 años y tienen habilidad y tienen motivación y lo podemos empezar a ver ya con, bueno, con algunos alumnos universitarios, pero también lo podemos empezar a ver con este, con alumnos universitarios y también con alumnos de tercero depredo. Y aquí, antes de pasarme esta diapositiva, hay una cuestión de la UNESCO bien importante que dice, si tú quieres cambiar a una sociedad, tienes que convencer a dos públicos, a dos públicos nada más. Uno son los padres, las amas de casa, el primer público al que tú debes de convencer son a las amas de casa, pues porque al final, le decía, ellas son las que orquestan la dinámica familia. Y el segundo público al que debes de convencer son a los jóvenes, porque si tú convences a un joven, no hay nada que lo detenga. Entonces yo creo que en este sentido de inspirar, en este sentido de motivar, de poner esa parte de anhelos, de salir de su yo para empezar a ver otras cosas, va a ser importante. Y aquí nos ayudan, que ya hay varias iniciativas a nivel internacional dirigidas a jóvenes a partir de los 15 años, donde ellos pueden colaborar con tiempo, con contenido, con iniciativas, a intereses y necesidades internacionales para cubrir o satisfacer la necesidad de alguien más. Y de hecho, esto es algo que en la, en el currículum internacional, que es poner los ojos en la mirada de los necesitados, va siendo una cuestión importante. Entonces, creo que también esa parte la podemos hacer mucho desde casa. Es decir, ¿qué hacemos desde casa para salir de nosotros al encuentro del otro? Cuando sabemos que tenemos la capacidad de servir, es decir, de ser útiles al otro, la verdad es que la motivación, la perspectiva y el grado de madurez cambia. Entonces, vuelvo a decir, no estoy hablando de español, matemáticas, trigonometría y de darles clases, sino es como familia, cómo estamos viéndonos a nosotros, pero también cómo estamos viendo nosotros nuestro entorno y cómo actuamos conforme a ello. Entonces, podríamos decir lo que pasamos de la dependencia, de saber que de alguna manera para poder sobrevivir más o menos hasta los 18 años necesitamos de alguien más a la independencia, cuando a lo mejor nuestros hijos de 12, 13 o 15 años se quieren emancipar, ¿verdad? Emancipar de una manera muy chistosa porque, o sea, me quiero ser autónomo pero al mismo tiempo quiero depender económicamente de ti, lo cual se me hace algo raricisísimo y por último ya llegar a una personalidad madura, pues de alguna manera está la parte de la interdependencia. que creo que si logramos este nivel de madurez en nuestros hijos va a ser bien importante. Es decir, tú necesitas poner atención de tus maestros porque tienen algo que enseñarte, pueden resolver tus dudas y también tus profesores necesitan algo de ti que pongas atención. Y aquí es cuando yo hablo de ver a la educación como un derecho de ver. es decir, sí, el derecho a la educación, educación de calidad y me encanta y no hay que quitar el dedo del renglón, pero también tenemos el deber de poner lo mejor de nosotros como estudiantes. Si yo tengo el beneficio de tener clases a distancia, ojo, no todos los mexicanos tienen esta posibilidad de entablar un diálogo, de entablar una relación con sus maestros. Si yo sí la tengo, tengo un deber, una corresponsabilidad para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde viene esta parte de nos necesitamos y cuando uno se da cuenta que nos necesitamos en el hecho educativo va siendo importante y aquí es entonces donde podemos ir jugando con mayor responsabilidad, mayor libertad, menor responsabilidad, menor libertad. Esto se puede hacer otro día en una conferencia también para padres de familia y me decían, bueno, ¿qué tan conveniente es poner juguetes cerca del área de estudio? No, yo les decía, pues en el colegio sí solemos tener un área de juegos, pero dependiendo, si no distrae a los alumnos o si tienen la capacidad de autorregulación, adelante. Entonces, tú le puedes decir, aquí te pongo los juegos, tú sabes, ¿no? que de tal hora se estudia y de tal hora puedes coger tus juegos, ¿no? Muchas veces me dicen, Mónica, hay que estar con ellos todo el tiempo y mi respuesta es no. La forma más eficaz de enseñar es cuando también nuestros hijos nos ven trabajando a nosotros y nos ven a lo mejor que también hay un horario y que nosotros atendemos y tenemos esa disponibilidad de horarios en ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo ahorita para poder dar este webinar, pues fue de alguna manera hablar con mis hijos porque va a venir una persona a instalar una lavavajillas y el otro tiene que recibir a la persona que va a traer la verdura. Entonces, no sé si me explico, es como cómo nos ponemos todos de acuerdo para que justamente no hubiera ruido, no hubiera distractores y la gente que va a llegar o que estará llegando en el transcurso de esta hora y media de diálogo, pues de alguna manera no interrumpa la plática y la atención plena que yo tengo que poner en esto, ¿no? Entonces, creo que a veces educa más eso que el que nosotros nos volquemos y descuidemos también algunas acciones que nos vienen dadas, ya sea porque trabajamos o ya sea simplemente porque en la casa se necesita un orden, se necesitan unos horarios o simplemente porque esta es mi hora de hacer ejercicio, también de salir a correr, de salir a caminar y pues hay espacios para convivir pero también hay espacios para estar y aquí es donde se nos presenta, ¿no? Junto con estas edades qué valores y qué virtudes son los que deberíamos de estar enseñando. Entonces, si se fijan, de los cero a los seis años tiene que ver mucho con el autodominio, con el poder controlar mi cuerpo, por eso es tan importante que si estamos con los papás de preescolar el hecho de controlar su cuerpo, de pararse, de sentarse, de poder escuchar una canción, de seguir las instrucciones de una canción, ahora muévete para adelante, ahora muévete para atrás, ahora congelado como paleta helada, ahora como paleta derretida y aparte les encantan estos juegos de autodominio, esta parte de ahora vamos a colorear fuerte, fuerte, fuerte y ahora tanquerito, tanquerito que no te salgas de la raya o vamos a caminar por una línea para, si yo pues soy capaz de controlar mi cuerpo, por eso es tan relevante que las sesiones de preescolar vayan siendo cortas y vayan acompañadas de movimiento y también algo que es bien importante comentar con los padres de familia que el tiempo que pasan sus hijos a la escuela no es que todo el tiempo estén poniendo atención ni todo el tiempo estén como con una clase lectiva, ¿no? Yo tampoco, o sea, como que habrá que ver también qué expectativas o qué creencias tienen los papás pero muchas veces en el colegio se canta, hay tiempo de equipo inclusive pues hay veces que hay tiempo de sueño o de silencio, bueno, ojalá pudiéramos también eso transmitir para que también se fueran llevando en casa que va habiendo tiempo de hacer diferentes cosas. De los 6 a los 11 años enseñar a querer tiene que ver toda la parte de afectividades, conocer a la parte de la pandilla, aquí el trabajo cooperativo y que puedan estar en contacto con sus demás compañeros, ver si un compañero no entendió acudir a él para poderle explicar o si yo no, yo fui el que no entendí, bueno, ¿en quién me puedo apoyar para que me explique? Yo creo que en este sentido ahorita lo que es el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo realmente es vital porque no solamente ayuda a que nos entendamos mejor, sino esta parte que estamos careciendo y que habrá que ver luego cómo la reponemos, que es la parte de enseñar a querer, de no tener miedo del otro, de no tenerte miedo o de no acercarme a ti porque me contagias, es que vean los mensajes tan fuertes que ahorita se están transmitiendo, pues tenemos que ver cómo los los aminoramos, ¿no? El valor es la parte de la belleza, de la obra bien hecha, esta parte de enseñar a ver cómo hago las cosas, cómo las presento, cuál es la mejor forma de hacerlo, va siendo importante. Luego de los 11, los 15 años es enseñar a servir con toda esta parte de la voluntad, justamente son todos los virtudes que tienen que ver con los placeres sensibles, la moderación, la templanza, etcétera, para poder ser virtuosos en esta parte y aquí hay que enseñarlos a ver el bien, es donde de alguna manera la voluntad sigue el bien, a veces no necesariamente al bien real, sino algunas veces al bien aparente, entonces, ¿cómo lo puedo ir vinculando esta parte del bien? Y enseñar a pensar y a partir de los 15, a los 18 años que tiene que ver con toda esta parte de la inteligencia, ¿de acuerdo? Es cuando yo ya puedo hacer juicios prudentes, este, juicios prudentes y puedo esta parte de argumentación. Yo creo que también si estos tips los podemos ir compartiendo con los papás y decirles, si se fijan aquí no hay ningún contenido académico, aquí estamos hablando de la formación de la persona, de la formación, como había dicho, de ese IVA, así que no es el que pagamos, sino ese es el IVA, que es el que formamos, inteligencia, voluntad y afectividad, ¿de acuerdo? Y esta parte, esta me encanta, ¿no? Porque si, no sé si, ya saben el, les iba a decir que de qué libro viene, pero yo solo les puse la respuesta, es de la Divina Comedia de Dante Alighieri y este es el, la frase que viene antes de entrar al infierno. Fíjense qué fuerte, porque antes de entrar al infierno viene esta frase y dice, dejad los que aquí entráis toda esperanza. Es decir, que de alguna manera si yo estoy en esta parte, me voy a adelantar esta parte, para luego tener tiempo para preguntas y respuestas. Que si yo pierdo la esperanza a la hora de enseñar, a la hora de educar, si yo pierdo la esperanza como padre de familia, si yo pierdo la esperanza como madre, pues de alguna manera estoy dejando, estoy quitando toda esa posibilidad de que mis hijos puedan y confíen y tengan anhelos. Yo creo que algo que deberíamos de lograr y aquí es donde viene esta parte de contagio emocional. Si yo quiero que haya un clima de respeto, quiero que haya un clima de aprendizaje, quiero que haya un clima de colaboración en mi casa, lo tengo que hacer yo en primera persona. Entonces, tenemos que crear un clima de contagio emocional y hacer aquí, hacer estas preguntas de reflexión con los padres de familia, es ¿de qué humor me levanto? ¿Cómo preparo las cosas? ¿No? En mi casa saben que me choca el lavar, ¿no? Pero podría lavar de dos maneras, maldiciendo en arameo, ¿no? O, ok, pues ponemos música, platicamos, o ya vimos que lo mejor es cuando lo hacemos entre dos, porque así acabamos más rápido y entonces es de alguna manera crear un clima de contagio emocional. Si la casa es de todos, ¿cómo generamos esa parte? Si quiero generar un clima de aprendizaje, un espacio de trabajo formal, un espacio de aprendizaje escolar donde haya sus signos y sus símbolos, tengo que generar este contagio emocional. Es más, si tengo hijos chiquitos, o si tengo hijos de primero, segundo y tercero de primaria, puedo poner, así como para cuando los llevo a clases, hay un ritual de levantarlos, el uniforme o la vestimenta, o checarse de clases de educación física, el preparar tu mochila, todas esas habilidades, todas esas acciones, de alguna manera te van predisponiendo a la actitud que tú debes de tener. Y muchas veces aquí lo que nos hemos enfrentado es que los levantan de la cama y los llevan a la pantalla. No, tendríamos que hacer un switch donde hubiera una canción, donde se siguieran bañando en la mañana. No estoy diciendo a lo mejor la necesidad de usar uniforme porque entiendo que hay cuestiones de economía, pero sí el arreglarte, el que haya una canción, el que haya una simulación de un movimiento para llegar al salón de clases, porque eso me va a disponer, a tener una atención diferente. Y fíjense que estas cosas luego no se nos ocurren como papás. Pero qué padre sería entonces desayunamos, nos preparamos, se prepara la mochila. A lo mejor aquí no hay que preparar la mochila, podría ser una tontería, pues, pero de alguna manera cómo me preparo para poder estar de manera virtual, pero preparado, ¿no? Compartir momentos agradables de calidad y calidez. Ahorita es el momento de sacar los álbumes de información que es bien, los álbumes de fotos que son bien importantes. Es el momento de enseñarles a jugar cartas, es el momento de enseñarles a jugar juegos de mesa, es el momento a lo mejor de ver aquella película de 8 milímetros, ¿no? De los bisabuelos. Un poco esto también lo dice Esteban Moctezuma, es el momento de ir a platicar más con los abuelos, es el momento de cocinar todos juntos, es el momento a lo mejor de enseñarles, pero eso es disposición y actitud de los padres de familia porque lo pueden hacer, pero una cosa es hacerlo de diferentes maneras, ¿no? La parte de sonreír, ¿no? Y esto es bien importante, ¿no? Hay una, simplemente con que sonrían de manera fingida, yo les digo así en la mañana de papás, ¿no? Este, levántense, bañense y sonrían, ¿no? A lo mejor amaneces así medio mal, sonríe de manera fingida, inmediatamente se genera una clima, o sea, la postura corporal tiene que ver mucho con lo que decimos, el reír, el enseñarnos a bailar, el hacer ejercicio físico, digo, yo con mis hijos este, de repente los invito a mis clases de cardio, ahorita que no puedo salir a correr o este, aquí donde vivo hay una alberca, entonces vamos a nadar, o sea, es invitarlos, es estar ahí junto con ellos, es tener un poco más de disponibilidad y también se vale decir tiempo fuera, es decir, tiempo fuera, ahorita necesito también de un descanso para poder estar de una manera más amigable, ¿de acuerdo? esta parte también de la organización funcional flexible, o sea, tenemos que reinventarnos y hacer cosas padres, hacer los sábados, hacer los domingos algo diferente, ¿no? Este, no sé, proyectar una película en el techo y que todos nos sentemos como si estuviéramos viendo las estrellas, este, el cocinar algo diferente, el hacer un día libre, ¿no? Este, que un día cada quien escoja la comida que quiera, ¿no? Uno de mis hijos me dice, y si escogemos un día nieve, pues bueno, comemos nieve todo el día, ¿no? O sea, ¿cómo rompemos esa cotidianeidad justamente para lograr estos aspectos? Poner algo que es bien importante, expongan la música que a ustedes les gusta, ¿no? En mi casa ya saben que cuando estoy un poco, un poco ya llegando a la neurastenia del día a día, empiezan a ver que pongo la de Sweet Caroline, tan, 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 o la de Resistiré, esa que acaba de sacar, me gusta la versión más, la mexicana, pero ya cuando empiezan a escuchar, que ya, ay, si cuando mamá empieza a escuchar este tipo de canciones es, pues porque necesitamos, ¿no? Estar de una manera diferente. Y me encuentro con esto que, fíjense lo que dice, la capacidad para aprender es un regalo, ya nos viene dada por el hecho de ser humanos, o sea, por ser ceroes humanos tenemos esta capacidad de aprender, pero fíjense, la habilidad para aprender es un talento y ahí vamos a ver que hay una gente que es más habilidosa que otra, entonces, en ese sentido es, vuelvo a retomar lo que les decía de Isauro Blanco, es, ¿cómo vamos haciendo para que generemos esa habilidad? y la habilidad es ponerlo tantas veces en juego hasta que seamos expertos para lograrlo y la última sería la voluntad para aprender es una opción y ahí estaría entonces cómo es la opción que yo estoy dando. Entonces, así como les decía, ¿no? Esta parte de generar todo el clima de para dejarte en la escuela en tu sesión virtual, también cuando te recojo de la escuela que te pregunto la típica pregunta es ¿cómo está? La típica respuesta es bien, ¿no? Logremos esa, hoy te veo, oye, de este trabajo ¿qué fue lo que pasó? Ayer te vi, o sea, generar un tipo de comunicación, un tipo de preguntas que no se contesten en un monosílabo, sino que en realidad provocan una plática, una plática, un diálogo, ¿no? Entonces, la educación escolar impacta, si realmente la sabemos utilizar bien, en contar con un aliado con la formación y educación de mis hijos. Más vale decirle mis maestras, profesores, ¿me está costando trabajo esto? A volver a ver otros ojos llorosos dentro de la pantalla. Eso no podemos, de verdad, no podemos, no debemos dejar que pase. Es más importante la integralidad, la integridad, perdón, física, moral y psicológica de nuestros hijos que el que aprendan lo que tengan que aprender. Entonces, hagamos esa alianza, es decir, comuniquémonos más, preguntemos más, acerquémonos más, porque si todos estamos con alguna afectación por esta pandemia, más por el tiempo que llevamos, no somos superhéroes y más, no somos superhéroes en donde la vulnerabilidad, aparte está al click de abrir un zoom, al click de abrir un team. Busquemos esa alianza, busquemos esa ayuda. También el tener más contacto con la escuela nos va a ayudar a tener más herramientas para poder tener apoyo de las diferentes áreas intelectuales, sociales, emocionales, físicas de nuestros hijos, yo a los maestros les digo, híjole, no se desgasten dando temas o dando información que en un video de YouTube de Khan Academy o de un video que grabo una vez bien hecho y lo puedo mandar, es que ojalá el tiempo de pantalla que tenga yo con mis alumnos es un tiempo de diálogo, un tiempo de retroalimentación, un tiempo de preguntar cómo está, un tiempo de saber, de interesarme, de ver lo que tú estás haciendo, vuelvo a retomar, la educación es un proceso de ida y vuelta, es un, es algo dialógico, es algo que te interpela, entonces, pues justamente para que me desgasto yo explicándolo, más bien busquemos las herramientas que ya hay de transmisión de la información y que la intervención sea de manera diferente, mejorar la comunicación con sus hijos acerca de la, de cómo aprenden y de cómo relacionarse, eso lo saben mucho más los maestros que nosotros. También es obtener apoyo para solucionar problemas con sus hijos, yo creo que aquí robustecer las áreas de psicopedagogía dentro de las escuelas o el tener ser un 800, ay, si no, sálvese quien pueda o ser un 800, este, necesito ayuda, pues se vale, ¿no? Entonces, también a lo mejor desde el colegio, cómo atendemos esto. Y también yo diría, en el colegio habría que entender que a veces los papás transfieren su frustración al colegio, ¿no? El ver, a lo mejor no es tanto que sus hijos no puedan, sino a lo mejor es que ellos no pueden ayudar a sus hijos y entonces en muchas ocasiones buscan un culpable y a veces, pues a veces no es quien la hizo sino quien la paga, ¿no? También sería comprender los programas y objetivos del colegio, ¿no? O sea, es hasta aquí, no hasta acá, o sea, es más importante que él lo haga solo. Yo lo que le decía, es mejor que llegue con diez sumas, con una correcta, pero echa por él mismo que llegue con las diez correctas cuando las hizo el papá, ¿no? Porque eso nos abre un diálogo, eso nos, de alguna manera, nos vincula, de alguna manera, nos dice qué es lo que puede el chaparro sin ayuda y entonces nos da información a nosotros como maestros para ver justamente en dónde entra esa intervención, de ese especialista que yo hablé que está en una educación formal porque sabe qué tiene que hacer. Aumentar el sentido de pertenencia y compromiso con el colegio, por eso es tan importante que hagamos junto con el colegio actividades de colegio, hagamos recreos de colegio, ¿no? a través de un Zoom, hagamos juegos, hagamos, no sé, una lotería, una memoria, hagamos una obra de teatro, veamos un video y analicémoslo todo juntos o que sea a la hora del talent show y que cada, cada quien exponga lo que tenga que hacer. Digo, ahorita se han puesto, ¿no? este, mañana tengo una despedida de soltera, entonces ya nos llegó el kit para tener nuestras hojas impresas y mañana poder participar. Entonces, es un poco en ese sentido cómo también junto con la escuela formamos que no solamente estamos en la casa, sino que también pertenecemos a algo superior que es lo que van dando los colegios. También ampliar la red de personas que tenemos objetivos e intereses similares. Esto nos ayuda a poderlo compartir. Esto es algo que hice para los papás de la red que son como el decálogo, este, espero les guste y les sirva, ¿no? Pero va un poco en el sentido y resume lo que les he dicho, ¿no? Puse, procurar un espacio y tiempo adecuado para un ámbito formal de educación. Yo creo que ya han dado muchísimo en esto. Considerar la accesibilidad, conectividad y herramientas básicas de trabajo. Es decir, que donde estén, digo, si ustedes vieran alrededor mío están mis marcadores, están mis cuadernos, yo suelo tomar mis apuntes y tener mis acuerdos así, así como los ven, ¿no? Pero están aquí junto de mí, ¿no? Aquí está justo también el agua para no tenerme que levantar, mis bocinas, todo está aquí para no tener que entretenerme. Si quiero imprimir tengo que dar cuatro pasitos un poco más, pero bueno. Y si alguna familia no tiene accesibilidad todo el tiempo, hay que comunicárselo al colegio, hay que ver si hay un solo aparato para toda la familia, no se queden callados, díganselo al colegio para ver cómo lo podemos resolver. Propiciar un ambiente familiar cálido de confianza, fomentar las actitudes académicas y de etiqueta digital, todo lo que se llama la netiqueta, ¿no? La cámara prendida, el no tener ruido diferente, el arreglarse, pues porque simplemente vamos a estar en compañía, así como no digo groserías, o no sabré decir groserías, a lo mejor en el salón de clase, pues tampoco tenerlo aquí, etcétera, ¿no? Fomentar, este, conocer y considerar las características, cualidades y necesidades de cada uno de nuestros hijos, todos son diferentes, entonces algo, a lo mejor a algunos hay que dejarlos, no hay que decirles algo, con otros hay que ayudarlos a establecerles un calendario, un horario, este, por ejemplo, el más chico de mis hijos es súper ordenado, súper metódico, pero él necesita su horario, tenerlo visible y la verdad es que lo va siguiendo, ¿no? Entonces, si él necesita esto, perfecto, dotémoslo de las herramientas para poderlo hacer. Fomentar y o continuar con los espacios familiares, ¿no? Entonces, esta parte de hacer casitas en la sala, de que la cocina sea un lugar de ambiente y de desarrollo de otras habilidades, padrísimo, ¿no? Esta parte es bien importante, desarrollar las habilidades de autogestión y autocuidado. Entonces, esto es bien importante porque lo que ganamos con la pandemia, si la sabemos utilizar bien, es que nuestros alumnos tengan mayor autogestión y también autonomía. Si nosotros sabemos poner y precisar actividades síncronas y actividades asíncronas, vamos a poder lograr esto de una manera mucho más puntual, inclusive que si lo estuviéramos en el salón de clases. Si podemos lograr estas habilidades de autogestión y de autonomía, y hay que comentárselo a los papás, la autonomía, entonces la autonomía es que tampoco se metan ellos y que entonces, si yo sé que tuve media hora para hacer un trabajo, pero me la pasé papaloteando, no importa, pues llevo y te muestro mi trabajo en blanco y entonces el colegio me ayudará a poner las directrices para que a lo mejor al rato llegue con la mitad de la página y luego la siguiente mitad de la página y ver el aprendizaje como un proceso, ¿no? Como blanco y negro como se los decía. Dialogar y generar sinergias con la escuela y considerar que la educación de los hijos es una decisión de familia y de vida y no puede ser una decisión de pandemia. Es decir, creo que a veces los papás han tomado medidas desesperadas, ¿no? Entonces, sí ver y profundizar que es una decisión familiar de vida, pero no puede ser o no debería de ser desde mi punto de vista una decisión de pandemia. De ahí la necesidad del diálogo. Entonces, es insustituible la labor de los padres de familia en educación de la afectividad. Ya lo hemos ido mencionando y ya voy cerrando con esto un poco la exposición para tener espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, la parte de apegos, vínculos, vulnerabilidad, relaciones afectivas deben de ser nuestra prioridad. En nosotros está el tener corazones fuertes y no corazones frágiles. En nosotros está el tener corazones fuertes y no corazones de acero que sean impenetrables. Un corazón fuerte es un corazón que se abre a los otros y es fuerte porque puede mostrar su vulnerabilidad con los otros y puede descubrir la vulnerabilidad de los otros y trabajar en consonancia. en las familias en el ámbito en el que nos quieren por lo que somos no tanto por lo que hacemos. Y aquí esta pregunta es ¿qué seguridad transmitimos los adultos que los rodeamos a nuestros hijos? ¿Qué seguridad, qué confianza les estamos transmitiendo a cada uno de ellos para afrontar los retos? ¿Les estamos transmitiendo sueños, anhelos, metas o simplemente estamos encerrados en el aquí y en el ahora? En nuestras conversaciones está ¿qué pasará cuando salgamos? ¿qué hemos crecido? Hay una actividad que a mí me encanta es antes de la pandemia disfrutaba y la siguiente parte de la oración es ahora en la pandemia disfruto. Y algunos me lo empiezan en la pandemia disfrutaba y que no, 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 seguimos en la pandemia ¿qué disfrutas de la pandemia? Y es una manera de empezar a ir a hacer conciencia ¿no? Algunas cuestiones que podemos hacer en casa utilizando las de la gamificación es jugar es enseñar a jugar ¿no? Es aprender a jugar una cosa es enseñar y luego la otra cosa también es cómo aprendo yo a jugar con ellos porque muchas veces les quiero yo enseñar mis juegos pero no quiero aprender los de ellos también es saber jugar saber cuándo jugar aprender a ganar aprender a perder aprender a disfrutar y también inventar juegos que creo que esto es lo más divertido que hay cuando se inventa un juego ¿no? El otro día estaba jugando cartas con mis hijos y uno jugamos Quintana no sé si conozcan este juego ¿no? Se me hace que no es tan popular ¿no? Pero uno me dice ¿a quién se le ocurrió poner que el 7 no puede ser sustituido con un comodín mamá? ¿A quién se le ocurren esas cosas? Entonces le decía bueno alguien inventó este juego inventemos nosotros nuestro juego con nuestras propias reglas ¿qué les recomiendo que podamos utilizar de casa de la gamificación? El ponerles metas y más si estas metas son acordadas un poco lo que les decía es bueno de estas clases ¿qué te propones? ¿cuánto tiempo de atención? No pidamos ya la meta final es pongamos caminitos cortos ¿qué te parece este trabajo tú cortito? etcétera libertad de elegir y sobre todo libertad de elegir caminos si ya te dejaron dejaron esta tarea ¿cómo la quieres hacer? ¿cuándo la quieres hacer? no necesariamente tiene que ser todo sentado en un escritorio puede ser pecho a tierra haciendo la tarea libertad de elegir los cómos les van a ayudar muchísimo también este sistema de recompensas pues a lo mejor es tú eliges el postre o tú nos ayudas no estoy hablando de cosas materiales pero así como en los videojuegos de repente te van dando monedas o te van dando lechugas y luego si tú siembras lechugas las puedes cambiar por no sé qué en este sentido es yo cuando conmigo en mi casa ¿no? que lavan los platos antes digo porque ahorita ya hay un rol establecido pero cuando eran más chicos era el primero que llegara a 15 lavadas bueno se peleaban por primero tener las 15 lavadas y la recompensa era irnos a tomar un café ¿no? y que él podía elegir entonces este tipo de recompensas de convivencia la narrativa esto es importantísimo entonces el hecho de decirle sabía una vez en un bosque encantado y entonces se fue al colegio y después del colegio seguimos inventando la parte de la narrativa ¿no? la parte de la retroalimentación es decir cómo estuviste hoy celebrar contigo lo que hiciste bien el dar algún consejo o recomendación también fomentar la colaboración y competencia una sana competencia y más si tenemos más de un hijo cómo entre ellos se pueden ayudar y también cómo entre ellos pueden lograr una vuelvo a decir una sana competencia para dar oportunidad que cada uno muestre sus fortalezas esta parte a mí también la que sigue me encanta es libertad de equivocarse es decir a lo mejor a la hora libertad de elegir pero si se fijan vienen pegados libertad de elegir y libertad de equivocarse casi uno en contraposición del otro ¿no? y aparte cuando uno se equivoca en el juego te reta más para volver a encontrar otro tipo de camino entonces por eso es tan importante esto ¿no? restricción de tiempo pues tienes tanto tiempo para hacerlo ¿no? y ya es el tiempo ¿no? yo lo hacía con mis hijos y me decía mamá es que no acabé la tarea y yo le dije pues se acabó el tiempo de hacer la tarea ahorita es tiempo de hacer otras cosas y entonces uno va siendo más eficiente en el uso de ese tiempo la parte de progreso cada vez retos más difíciles y el factor sorpresa lo que les decía ojalá que en nuestra casa hubiera algo esta parte de sorpresa algo que sea imprevisible que genere un poco de ilusión para ver y ahora que sí ¿no? entonces me voy ya con esto este este es una bueno rápidamente perdón con esto la educación debe de ser un proyecto más que una ilusión y este proyecto de alguna manera implica que algo que se lanza algo que se arroja hasta el futuro es un proyecto que es compartido que tiene metas que tiene anhelos y solo se proyecta cuando se tiene fuerza y se abren campos a las posibilidades hay que tratarlos como pueden llegar a ser y hacer esto es bien importante en nuestros hijos y pensar más en el lunes que en el viernes ¿no? porque cada diciembre todo el mundo pensamos ya en el viernes de cómo acabamos la semana yo más bien les diría sí mi consejo es otro es ver pensar más en el lunes para ver cómo lo podemos hacer más que una ilusión que una ilusión puede ser una persona ilusa una persona vivir de una sombra sin objetivos hagamos de esto de un proyecto realmente cómo lo podemos sacar adelante y cómo lo podemos hacer para terminar es ¿quieres ayudar? ayúdate primero solo los amados aman solo los libres libertan solo son fuente de paz quienes están en paz consigo mismos los que sufren hacen sufrir los fracasados necesitan ver fracasar a otros los resentidos siembran violencia los que tienen conflictos provocan conflictos a su alrededor los que no se aceptan no pueden aceptar a los demás es tiempo perdido y utopía pura pretender dar a tus semejantes lo que tú no tienes debes empezar por ti mismo motivarás a realizarse a tus allegados en la medida en que tú estés realizado amarás realmente al prójimo en la medida piden que aceptes y ames serenamente tu persona y tu pasado amarás al prójimo como a ti mismo pero no perderás de vista que la medida eres tú mismo para ser útil a otros el importante eres tú mismo sé feliz tú y tus hijos se llenarán de alegría este es de Ignacio Larrañaga y ya para terminar les educamos por lo que somos y hacemos más que por lo que decimos la gran pregunta entonces es ¿qué estamos haciendo? ¿qué le dices tú a tus hijos? y esto es lo que cierro con esta frase del Papa no existe la familia perfecta pero no hay que tener miedo a la imperfección a la fragilidad ni siquiera a los conflictos al contrario hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva por eso la familia en la que todo en la que con los propios límites y pecados todo se quiere se convierte en una escuela del perdón muchas gracias este Luis no sé si tú me vas dando las preguntas o quieres que las vaya leyendo yo como sería la siguiente dinámica muchísimas gracias Moni si quieres mientras que voy a compartir pantallas si me ayudas nada más quitando esto si perfecto disculpame listo mientras que todas las personas que están acá quieran compartirnos algunas preguntas también tenemos varias personas conectadas a través de a través de Facebook les recuerdo cuál va a ser un poco la dinámica para poder compartir las preguntas ya tenemos varias por acá entonces sería importante que ustedes puedan poner ahí las preguntas que quieran y también si alguien quiere participar de Viva Voz de los que estén conectados en Zoom por favor levanten la mano y en una siguiente ronda lo que haremos será darles la voz a las personas que así lo deseen de igual manera mientras que terminan de poner ahí sus preguntas me gustaría igual invitarlos dentro de 15 días vamos a tener continuando con el ciclo de webinars nos va a acompañar el doctor Segundo Sepúlveda que él es académico de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile y él va a estar trabajando con nosotros el tema de reflexiones sobre la evaluación docente durante la pandemia de igual manera les comparto a través del chat recuerden para poder inscribirse al mail list también estamos en Facebook y si desean recibir también la grabación de este webinar los invitamos también para que vayan considerando este nuevo webinar sobre evaluación docente durante la contingencia bien pues voy a iniciar con algunas preguntas Mónica si te parece y ahorita doy pie si quieren a este algunos de los que están voy a decir tres, cuatro y ahorita los que tienen la mano levantada entonces una pregunta dice estoy de acuerdo con usted la escuela es el lugar para aprender con esto en mente me pregunto si los profesores también tienen lo presente que es el proceso de los que los alumnos tendrán errores y resistencias me ocupa el cómo coordinarme con el profesor y establecer una comunicación sincera y respeto en la cual podamos apoyar y acompañar en la educación de mi hijo otra siguiente dice ¿qué tan involucrada debo estar en el seguimiento de la entrega de tareas actividades que se plantea en la plataforma educativa o debo dejar a mi hija libre y que se me acerque cuando lo necesite una siguiente en Facebook que nos comparten es alguna sugerencia de trabajo con adolescentes en bachillerato si quieren iniciamos con esas tres luego damos pie a algunas personas que quieran participar debido a vos y finalmente cerramos con una última ronda perfecto pues muchas gracias voy con la primera creo que voy a contestar la primera y la segunda yo creo que aquí la comunicación es lo más lo más importante ¿qué tan qué tanto diálogo deben de tener con sus docentes pues yo les diría mientras tengan claro cuáles son las expectativas y claridad de lo que se espera tanto del uno como del otro esa parte es importante si tengo que darle yo seguimiento a las tareas de mi hija o no yo lo que te diría es si tu hija es cumplida y de alguna manera ella te lo quiere mostrar adelante si no al final es la verdad es que es tarea de ella entonces este yo lo único que haría es ¿cómo vas? necesitas ayuda hay un autor que dice que cuando nuestros hijos nos piden ayuda más bien nosotros no ir corriendo a su ayuda sino decirles este ven acá y con mucho gusto aquí te explico porque muchas veces por la flojera a veces de no venir caminando a donde estamos nosotros a veces ellos la resuelven en concreto mi recomendación es si nosotros hacemos algo que nuestros hijos pudieran hacer por ellos mismos los inhabilitamos mi recomendación es dejarlos que ellos vayan desarrollando sus habilidades sus potencialidades para que lo vayan resolviendo de la mejor manera esto no quiere decir que nos ausentemos sino es saber estar presentes sin estar presentes es el hecho de decir me quieres compartir me quieres enseñar y ver si nace de tu necesidad como mamá de estar ahí para luego a veces esta parte de ser buena mamá o no ser tan buena mamá a veces nos las colocamos por tareas entregadas o tareas no entregadas entonces yo más bien les diría es comunicación con el colegio y si van bien y están respondiendo que tu hija sepa que estás presente ahí para poderla apoyar en bachillerato la recomendación en bachillerato es trabajar mucho esta parte de los proyectos trabajar mucho la parte de la investigación trabajar mucho el aprendizaje basado en problemas etcétera porque de alguna manera ya estamos logrando una autonomía y estaríamos logrando un pensamiento mucho más autónomo y mucho más creativo yo si esperaría ya que un chavo de bachillerato pues prácticamente lo dejáramos volar en ese sentido vuelvo a retomar esta parte del saludo de la mañana de cómo estás cómo están tus clases ver si a la hora de lunch si todo el mundo tiene receso a las 10 de la mañana o a las 11 que juntos o sea se lunchen juntos así como cuando ellos se van con sus amigos yo más bien lo que les diría tanto en primaria como en bachillerato busquemos en qué espacios coincidimos y hagamos de esos espacios de coincidencia un aspecto de diálogo pero pues en realidad un alumno de bachillerato debería de tal cual como si lo estuviéramos viviendo que fue mayores de 15 entre 15 y 18 años es que ellos estuvieran resolviendo sus dudas académicas yo lo único que velaría es por la parte tal cual social y espiritual justo de los social afectiva y espiritual de estos alumnos porque creo que también la están padeciendo porque justo es la edad de la que les gusta salir es la edad de la sociabilidad y pues ahorita es un poco lo que se les está a cuarta entonces yo creo que como papás tendríamos más que enfocar nuestra atención en eso más que a veces como en aspectos académicos perfecto voy a hacer dos preguntas que están relacionadas y hay alguien que ya está con la mano levantada ahí también le podemos dar la participación que es se llama Carlos entonces le permitimos hablar en un momento más entonces las dos preguntas es dice que interesante muchas gracias tengo una pregunta más allá de lo verbal como motivo a mis hijos para que hagan labores del hogar y una segunda por facebook que tenemos es ¿cómo puedo lograr tener una comunicación asertiva con mi hijo de tres años para que deje de sentirse encerrado frustrado y triste por no poder jugar con otros niños? ok están muy interesantes las dos preguntas yo te diría ¿cómo hacerlo para que colaboren en el hogar? pues prácticamente haciendo como acciones en cadena por ejemplo que si a uno le toca barrer a otro le toca trapear entonces de alguna manera el ligar o el vincular las actividades ayuda mucho a poderlo motivar a tener este flexibilidad o sea a lo mejor el ser un poco más tolerantes con usted que estoy utilizando tolerancia con toda la intención y el hecho de decir bueno aquí vamos a hacer la labor de la casa pues a lo mejor hay cosas diarias que se hacen ¿no? como lavar los platos pero hubiera cosas que a lo mejor se pueden espaciar como el sacudir etcétera entonces creo que el hecho de hacer el rol de los quehaceres y que ellos puedan ir eligiendo acuérdense que dijimos libertad de elegir y también libertad de equivocarse entonces si yo pongo pues bueno las labores diarias son hacer la comida lavar platos tendida de cama de todas estas cinco escoge una ¿no? entonces creo que podría ser una manera de irla utilizando y entonces también podríamos ir utilizando como esta parte de recompensas ¿no? el que escoja mayor variedad al cabo de un mes es el que podrá elegir la comida que se va a comprar los domingos por ejemplo creo que en estas cuestiones justo de la casa entre más involucrados estén para que haya actividades en cadena por ejemplo uno lava otro enjuaga ¿no? o uno lava y el otro seca y guarda entonces cuando vinculas las actividades para que la hagan entre dos y la otra es que hagas un listado y que ellos puedan elegir y que haya un sistema de recompensas y aquí tenemos que ser súper creativos con las recompensas ¿no? porque creo que al final lo que nos interesa es que hagan de todo y que vayan variando entonces yo sería lo que haría en mi caso ¿eh? hay que hacer esto y el que junte mayor variedad de tareas y tareas bien hechas pues escogería la comida de un domingo por ejemplo ¿no? pudiera ser esa esa es la pregunta y con los chaparros de tres años este yo les diría mucha contención mucha contención este entiendo que no puedan salir a jugar con otros esa parte pues bueno es indiscutible y más por la edad que tienen yo más bien lo que haría ahí sería un tiempo de juego con ellos ¿no? entonces hay diferentes maneras de jugar entonces yo sí les diría pues en primera persona habría que dedicarles un tiempo el que ustedes puedan no hay aquí media hora diaria o sea cada quien tiene una organización familiar diferente pero sí en la medida de lo posible en que bailen con ustedes cuen con ustedes construyan con ustedes salgan a dar la vuelta este a caminar con ustedes es una manera de poderlo remediar ¿no? perfecto pues rapidísimo mientras que Carlos se prepara para poder platicar ya puede él reactivar el micrófono nada más recordarle si nos puede apoyar por favor igual presentándose y haciendo la la pregunta lo más sintética posible para que nos dé tiempo comentarles que sí todos los webinars una pregunta que salió todos los webinars son con tiempo ciudad de México entonces pues si viven en otra parte pues hay que ahí vamos a especificar yo creo ya en las convocatorias también y lo otro también es un saludo también a todas las escuelas públicas que nos acompañan que cada vez empiezan a ser más ¿no? y empiezan a participar de manera más activa también en los webinars entonces pues bienvenidas también sean todas Carlos no sé si gustas presentarte de favor nada más desactivando tu micrófono si estás por ahí estoy solicitando que reactive su micrófono sino en lo que desactive el micrófono pongo una última pregunta que dice ¿cómo podemos promover mayor interacción entre los niños pequeños de nivel preescolar y de ingreso a preescolar o primero de primaria en el ambiente virtual? ¿que los profesores y padres de familia puedan apoyar la necesidad de socialización entre niños vía remota? ¿los pequeños extrañan el contacto físico y vía luego? Yo aquí les propondría tal cual empezar a tener un poco lo que platicaba un poco de este tipo de reuniones el estar con los amigos el poder hacer a lo mejor un tipo zoom y jugar esta parte del diálogo nosotros inclusive ponerles alguna actividad en donde un, dos, tres calabaza parecinones y cada quien desde donde está que se puedan ir viendo creo que serviría muchísimo el que se puedan ver el que se puedan hablar en el zoom va a ser importante yo también les diría en el zoom en el teléfono y retomo yo sí pondría esta parte de juegos hay muchos juegos hay muchas plataformas que permiten la interacción este haciendo algo en común creo que esa es la idea que quiero transmitir es como podemos poner a diferentes niños hacer al mismo tiempo algo en común para que luego puedan compartir la experiencia de haber hecho eso algo en común que puede ser construir el amasar galletas y hacerlas o sea el seguir una receta de cocina y a lo mejor cada quien desde su casa haga las galletas y luego las puedan compartir creo que el tener una experiencia en común aunque cada quien lo haga de manera individual y luego puedan compartir el producto que hicieron eso es una buena manera de generar vinculación y de generar relación entre los niños de preescolar perfecto Carlos adelante si gustas presentarte muchas gracias yo más que nada quiero agradecer yo soy Carlos de Isquirón estoy ocupado en este momento de educar a mi nieta porque mi hija se va a trabajar y la verdad es que ha sido un regalo inesperado tu charla Mónica porque recibí la invitación de manera improvista y realmente pues me ha sido muy estimulante y muy gratificante he recordado muchas cosas yo tuve oportunidad de estar con Isauro Blanco cuando mis hijas estaban más pequeñas y la verdad es que suenas muy parecido a ello a él muchas gracias eso es lo que yo quería decir perfecto muchas gracias Carlos muchas gracias pues nuevamente Mónica agradecerte de verdad este tiempo sabemos que pues tu agenda está bastante bastante ocupada y pues de verdad muchas gracias por este tiempo que hayas pasado con nosotros nuevamente un agradecimiento de parte de la Universidad Iberoamericana de parte de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares y este y nuevamente los invitamos a la siguiente sesión de webinar Mónica muchísimas gracias muchas gracias Luis y yo les diría pues no hay que perder de vista que si somos papás lo más importante es educar de manera integral a nuestros hijos seguridad confianza y respeto entonces no deleguemos a aquello que es indelegable muchísimas gracias por la invitación también a ustedes y también a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares mil gracias muchas gracias buen día tengan todos nos vemos la siguiente hasta luego